Música Una movilización para sacar al distrito de Santa Marta de los niveles bajos en la educación a nivel nacional busca el alcalde Carlos Eduardo Gaicedo a través de la Secretaria de Educación y los directores y rectores de planteles educativos de Santa Marta Sacar a Santa Marta de la crisis educativa en la que nos encontramos elevar esos niveles de calidad que tanto necesitamos pues estamos en los últimos lugares siempre a nivel nacional entonces se propone de verdad una gran movilización y una gran transformación educativa como les decía, eso está en cabeza del doctor Carlos Eduardo Gaicedo y nosotros lo que estamos haciendo es una preparación de cómo va a ser la logística del lanzamiento De verdad que es muy interesante y era necesaria porque vamos a empezar con un año 2013 con unos procesos bien planificados frente al tema de la movilización por la calidad educativa se llegó a una gran conclusión en donde todos los rectores pues estamos de acuerdo en que la movilización se realice el próximo año está por definir fecha en donde todo y cada uno de los rectores vamos a aportar de manera significativa al proceso de movilización porque es un tema bastante interesante y se hace necesario pues apoyar este gran programa que tiene la alcaldía en cabeza del doctor Gaicedo Sí, la movilización social por la calidad de la educación que era el principal objeto de la reunión estuvimos haciendo un análisis de la pertinencia de cuando se hacen lanzamientos y ahora o el próximo año vimos que es conveniente el próximo año para que sea un motor que impulse realmente el compromiso de toda la sociedad civil por la educación y lógicamente donde las instituciones educativas que somos los directamente implicados estemos en primera fila, ¿cierto? entonces decidimos que es mejor dejarla para el próximo año ¡Gracias! 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 ¡Gracias!